A veces he intentado dar silencio a mi interior Haciéndome creer que no eres bueno para mí Intento convencerme de que sin ti no estoy mal Riendo en otros brazos que no me hacen olvidar Que existes tú, que me faltas tú Y te pido enamórame Quiero vernos piel con piel Quiero no saber dónde acaba tu cuerpo y dónde empieza el mío Solo bésame y hazme enloquecer Me hace sentir así y exijo más de ti Me escondo tras la esquina si te veo aparecer Procuro ser sutil y aparentar que no me cuesta nada Darte la espalda si me cruzo frente a ti Y dejas en el aire y ese aroma y al que solo hueles tú Me haces falta tú Y te pido enamórame Quiero vernos piel con piel Quiero no saber dónde acaba tu cuerpo y dónde empieza el mío Solo bésame y hazme enloquecer Me hace sentir así y exijo más de ti Enamórame Quiero vernos piel con piel Quiero no saber dónde acaba tu cuerpo y dónde empieza el mío Solo bésame y hazme enloquecer Me hace sentir así y exijo más de ti No me importa lo que digan Eres tú la medicina que me cura este dolor Enamórame 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 Quiero vernos piel con piel Quiero no saber dónde acaba tu cuerpo y dónde empieza el mío Solo bésame y hazme enloquecer Me hace sentir así y exijo más de ti ¡Claro! ¡Claro!